¿Qué tal amigos de Gamecracks? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. ¿Qué tal les ha ido con este nuevo evento que tenemos por aquí que se llama el Rey Supremo? El día de hoy toca invocar. Yo ayer anuncié que esto tenía que ver con el altar, pero toma la cachetón que no. Dice que tenemos que usar runas de dragón para alcanzar el siguiente nivel, o sea, cada uno de estos niveles. Pero acá tenemos también runas de dragón, así que vengo de vieja. Olvidemos la palabra de vieja, ¿vale? Vengo de chismoso, de lavadero. Vengo a darte un chisme. Pues suena por ahí muy fuerte que este evento va a tener una actualización cuando no sé. Pero algo tiene que cambiar, porque eso de invocar y dragón, las dos con runas está medio cañón. Entonces, pues no sé qué es lo que vaya a suceder. Yo en este caso, pues voy a tratar de acumular los puntos que están aquí, que tienen que ser 50 mil. No sé en qué punto se vayan a acumular. A ver, vamos a ver aquí. ¿Qué dicen las indicaciones? Por cada runa de dragón usada, 70 mil. Ah, son de las raras. Y luego de excelente, 700 mil. Perfecta, 7 mil. Y por cada una runa de dragón épica, 14 mil. Luego dice, por cada reactivo de luz usado, 70 mil. Ah, miren, ya ven que el caldero aquí también está metido por cada martillo. O sea que también vamos a subir los martillos en la herrería. Dice, por cada paquete comprado obtienes un hechizo de invocación avanzado. Wow. Por cada paquete comprado obtienes un hechizo de invocación perfecto. Y luego dice, each monster defeated. Cada monstruo derrotado, 500. Y al iniciar un rally, matar un titán, mil puntos. O sea que nos sigue dando puntos por matar monstruos, que son las guarniciones que vemos ahí con arqueros, magos y etc. O mil puntos por matar un titán. Entonces en este caso, que será lo más recomendable, yo quisiera dejar las runas para el último. Pero ahora vamos a aprovechar que tenemos, pues aquí, mejoras. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos. Tengo 11 mil martillos. Vamos a ver. Pues si nos poco a poquito, porque a veces siento, siento que no me toma todo. Pero nomás siento. Así que, bueno, vamos a ver cómo va. Cada nivel son 720 martillos. Así que esto se fue de volada. Entonces, vamos a ver cómo andamos acá. ¿Cómo está la fase? Completa. ¿Ok? Entonces, con esto, el día de ayer quedé en el puesto número 57. Y aquí estoy en el puesto número 100. Híjole, yo quisiera más. No me quiero quedar así. Entonces, reactivos de luz. Tengo reactivos de luz acá. ¿Qué son estos? Tengo 29 mil. Y la verdad es que había estado atacando muchísimo. He estado en varios eventos y estaba preocupado, ¿sabes? Porque esta barra morada estaba creciendo demasiado. Entonces, eso de no estar en un lugar correcto no me agrada. Digo, no sé qué pase. Creo que esto es una buena pregunta. ¿Alguien sabe qué pasa si la barra morada llega hasta el otro lado? Yo sé que esto tiene que ver con que si eres bueno, eres malo. Pero, ¿tiene alguna ventaja ser malo aquí? ¿Alguien sabe? Digo, ¿qué pasa si la barra morada llega hasta el otro lado? Ok, hasta aquí llegamos con esto. Así que, otra vez vamos a ver por dónde quedamos acá. Dice que estoy en el 86. Ok, estoy en el 86. Entonces, martillos, dragones. No voy a comprar paquetes. Así que, bueno, creo que aquí nos vamos a quedar. Déjenme ver en el general en dónde me quedo. Aquí. Estoy en el 43. No está tan mal. La verdad es que no creo llegar muy arriba. En la clasificación general estoy en el 42. Pero esto todavía está por fluir bastante. Entonces, estaríamos aquí en estos. La clasificación de fase recibiría, no, no muy malos. 10 hechizos de mocaso perfecto. Y 65 avanzados. Y 660. Y, bueno, si yo me quedara todavía en ese, pues al final del evento yo estaría recibiendo todo esto de aquí. Pero, bueno, todavía falta bastante para esto. Entonces, pues quédense con ese mitote que les acabo de mandar. Ese chisme, ese secreto a voces. Como les decíamos ahí cuando trabajan en el aeropuerto. Ese secreto de radiopasillo, informa. Pero, pues no sabemos nada. Así que, por lo pronto, amigos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el día de mañana para el siguiente o la siguiente fase del Rey Supremo.